Pizza, pizza, doctor. Muy bien. Ya me imagino en Puebla, en 365 iglesias de Cholula, está colocado en este momento Ormeño buscando que pierda el conjunto de Monterrey, pero ahí está el gol. Ahí está Cantú y me dice, toma. Y para Ormeño también. Gato madre, Alvarito, Gato madre. Cómo no. Es un miedo al éxito, papi. Cantú, te pedimos respeto para la maestra, por favor.